Con la licenciada en Psicología y Sexóloga Clínica y Educadora Sexual agresada a la Sociedad de Estudios Superiores de Sexología, estamos hablando de Rosana Pombo. Vamos a analizar sobre la pandemia, ¿no? ¿Qué cambios trajo en la sexualidad de los uruguayos? Bienvenida. Bienvenida. Rosana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Victoria, ¿cómo conocía? Hola. Gracias por la invitación. A ti. Maravilla. Bueno, ¿podemos hacer un balance de cómo ha sido el comportamiento a nivel sexual de los uruguayos en esta pandemia? Sí, claro. Bien interesante, porque todos sabemos que esta crisis sanitaria tan importante a nivel mundial ha afectado el comportamiento de todos los habitantes del planeta y la forma de interactuar con sus padres, con sus parejas, con la familia. Son cambios muy importantes que también han afectado, por supuesto, el terreno de la sexualidad y que es importante hacerlo visible. Sobre todo, estos cambios están muy relacionados a varios factores, pero por sobre todo a los diferentes niveles de estrés, de ansiedad, de depresión que ha generado esta crisis sanitaria, relacionada sobre todo al riesgo, al contagio y al riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, 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 te escuchamos, te escuchamos. Bien, en Centro Plenus, yo dirijo el Centro Médico Sexológico Plenus con un equipo de especialistas, hemos visto lo que se viene también corroborando a través de estudios preliminares. Hay un estudio muy interesante que es de la Asociación Mexicana de Salud Sexual que ha sido realizado en mayo del año pasado en colaboración con la Asociación Mundial de Salud Sexual, que es la que ha hecho un poco un seguimiento de cómo se han cambiado estos comportamientos sexuales y se han establecido como nuevos hábitos sexuales que nosotros los venimos corroborando en las consultas en nuestro centro. Podríamos decir en un principio que el impacto emocional de la pandemia ha generado a partir de marzo en nuestro país, con la alerta sanitaria, un repliegue en todas las conductas de interacción con los seres humanos por el confinamiento. Y se ha provocado al principio como que la sexualidad ha quedado, su ejercicio en un segundo plano, incluso se han generado, difusiones sexuales como un gran desinterés en la vida sexual, lo que llamamos el bajo deseo sexual, porque las personas han estado como más tendientes, más alertas a cómo prevenir el contagio, a seguir al pie de la letra todas las medidas sanitarias. Y al principio hubo como un gran temor. Entonces, como en todas las crisis humanitarias, bueno, por supuesto que queda en segundo plano, en primer plano la supervivencia, en segundo plano la reproducción y el placer. Después, en la medida que fueron pasando los meses y los seres humanos tenemos esa gran capacidad adaptativa, ¿no?, de adaptarnos a los cambios que se vienen dando a todo nivel, también vimos conductas sexuales que ya veíamos que venían como teniendo cierta tendencia en los años anteriores, que se vinieron como afianzando durante la pandemia y empezaron como a tomar protagonismo a lo que llamamos como nuevos hábitos sexuales. Y los podemos, según de la mano de este estudio, podemos irlos como categorizando. Perfecto. Sí, te escuchamos. Bien. En un principio decíamos, bueno, un gran impacto que ha generado difusiones sexuales, de discusión sexual, trastornos en la excitación, más eyaculación precoz, muy interesante, porque esto tiene que ver también con la falta de frecuencia de relaciones sexuales y tenemos como diferentes situaciones en las personas. Están las personas como las que más se vieron afectadas, que son las personas que la pandemia los sorprendió viviendo solos y solas, o aquellos que recién empezaron una relación y la tuvieron que suspender, bueno, por el aislamiento, ¿verdad? Claro, aquellas otras personas que estaban en familia, con hijos, con otros integrantes de la familia, además, abuelos, tíos, también familias ensambladas, que también sufrieron. Y también la problemática, me da la impresión la problemática en sí, de gente que se quedó sin trabajo, de esa incertidumbre que te hace tener la cabeza en otra cosa. En otra cosa. Las personas nos consultaban muy angustiadas porque de repente uno de los integrantes de la pareja, sobre todo el varón, mantenía un alto deseo sexual y a veces el varón también vive la sexualidad como una fuente, no solamente de intercambiar estímulos eróticos y el afecto a la comunicación, sino como alivio del estrés. Y cuando se quedaba sin empleo, seguro de paro, muchas veces el deseo sexual a veces hasta parecía incrementado y la mujer de repente lo toma de otra manera, esa gran preocupación económica y por no saber qué va a deparar el futuro en ese sentido, hacía que el deseo sexual se anulara y ahí empezaban de repente las discusiones, las consultas por las crisis de pareja. También buscar el momento de muchas parejas, sobre todo además con hijos, que de repente no tienen la posibilidad de tener que vivir en un lugar amplio y demás y buscar los tiempos y tratar de resolver eso. Sí, Victoria, ya nos decían en años anteriores qué difícil que era y era lo que propiciábamos en las terapias sexuales de encontrar las parejas un tiempo y un espacio para estar a solas y nos decían que bueno, entre el trabajo, la crianza de los hijos, las tareas del hogar, llegaban a la cama fundidos y lo único que pensaban era en dormir. Y ahora tienen mucho tiempo para estar juntos, pero están como sobresaturados de compañía en familia 24 por 7 y entonces tampoco de alguna manera podrían encontrar ese espacio, no podían salir de repente a lugares donde nosotros antes nos aconsejábamos a tomar algo, a tener tiempo de recreación solo en pareja y ahora con este confinamiento en realidad esa convivencia ha invadido todos los espacios de la pareja y les ha sido más difícil encontrar esos momentos para estar a solas. Pero bueno, las personas somos creativas y nos logramos reinventar y bueno, encontraron salida también a estos problemas. Muchos de la mano de la orientación sexológica y mucho como mecanismo adaptativo con la creatividad propia de los seres humanos. Sí, también se dice y hay datos de que, por ejemplo, incrementaron las ventas de juguetes sexuales. Exacto. ¿Cómo somos los uruguayos con respecto a eso? ¿Nos vamos poniendo más ahogados? ¿Somos juguetones? ¿Somos juguetones, Rosana? A veces no queda otra alternativa, ¿no? Bueno, nos ha costado muchísimo, nos ha costado mucho incorporar, porque los uruguayos somos como muy recatados, como muy clásicos, capaz que los que más se animaban a alentar a las mujeres de la pareja a usar juguetes sexuales, a de repente a ver pornografía en pareja. Eran los varones, los varones tienen una educación sexual desde niños que están como muy habilitados para ejercer la sexualidad. Es una forma también de demostrar que son varones, que son heterosexuales, que son viriles, que son potentes. Entonces tienen como todo permitido. Y nosotras las mujeres veíamos el tema de los juguetes sexuales más como algo más arriesgado, como algo más atrevido y más de la mano de la pornografía. Ahora, es bien interesante esta investigación, porque lo que dice esta asociación es que el uso de los juguetes sexuales al principio de la pandemia cayó brutalmente y después no hubo un aumento en el uso de los juguetes sexuales por parte del varón, sino por parte de las mujeres que vivían solas. Aquellas mujeres que la pandemia las encontró viviendo solas, fue una gran oportunidad que encontraron al ser creativas de la mano de la masturbación, que también es un gran hallazgo en esta encuesta que muestra cómo mujeres que vivían solas durante la pandemia empezaron a utilizar, a descubrir, incentivar y enriquecer y animarse a utilizar el autorotismo de la mano de los juguetes sexuales, tendencia que venía creciendo rápidamente en los últimos años de la mano del movimiento feminista. Y que esto viene teniendo todo un movimiento más lento quizás desde el auge del uso de los métodos anticonceptivos y de la liberación de la sexualidad de la mujer en la década de los 60. Entonces, la mujer ha hecho un gran trabajo de darse el permiso de habilitarse en no solo compartir la sexualidad con el varón, porque hemos sido educadas para descubrir el placer sexual de la mano de la relación estable, del enamoramiento, después de casarnos, de la mano del noviazgo y siempre como guiadas y habilitadas por el varón y de la mano del amor. Estoy hablando de generalidades, porque las mujeres hemos cambiado mucho en las últimas décadas y las mujeres hoy se animan a iniciar una relación de pareja, se animan al levante, se animan a tomar la iniciativa para las relaciones sexuales, a propiciar, a favorecer nuevas posiciones sexuales. Y últimamente, sobre todo en la mano de la pandemia, empezar a utilizar juguetes sexuales que ya venían teniendo un incremento de la mano de la liberación sexual de la mujer, de fomentar la masturbación como herramienta de autoconocimiento, descubrimiento del placer, de poder a su vez tener los primeros orgasmos, saber a la mujer qué le gusta, qué no, conocer su propia sexualidad, empoderarse de que ese placer, ese camino hacia el placer, la que más lo puede descubrir y la que más se conoce es la propia mujer, porque nos sorprendía en la consulta muchas veces, de que el varón alentaba a la mujer a que se conociera, a que se masturbara, a que se tocara, y la mujer de repente permitía que el varón la masturbe, que el varón pudiera observar sus genitales, pudiera mostrarle las diferentes partes con un espejito y ella no se animaba o le daba rechazo. Rosana, ¿qué tanto ha ayudado el tema de las plataformas digitales, de las redes sociales, sobre todo para que esas personas de repente están solas, que también se ha dado, no sé si se llama Sex Chat, puede ser. Sex Team. Sex Team. Me contó una amiga. Sex Team. Ahí está. Sex Team. Ahí está. O sea, sí, las personas que más han sufrido y que los vemos en las consultas que nos dicen que no dan más, son las personas que la pandemia encontró solos y solas, sin una relación, pero han que confinarse, estando a solas, y se enfrentaron a una gran abstinencia, de la mano también de que hay como un prejuicio de que la masturbación es para la adolescencia y luego en la vida adulta es como más válido las relaciones sexuales. Entonces, estas personas, la encuesta lo que demostró es que hubo un aumento en los varones en el consumo de la pornografía, un aumento en el consumo de las mujeres de los juguetes sexuales y un incremento de una tendencia que ya venía sucediendo del Sex Team, del intercambio a través del celular, de mensajes eróticos, de fotos eróticas al desnudo, etc. Y también ahora hubo un auge en la pandemia de las citas virtuales y del sexo virtual, que tiene como muchas aristas, porque bueno, venían, por ejemplo, las plataformas de citas o de sexo virtual como Tinder, como Happen, venían tímidamente creciendo con mucho prejuicio que parecía que era para las personas que no, que muy tímidas o con pocas habilidades sociales y era como quemarse, poner una foto, una publicación de una foto en Tinder o en Happen, parecía como que todo el mundo se iba a dar cuenta de que estaban buscando pareja. Y bueno, tuvieron que cedar justamente a esta tentación de por lo menos intercambiar con alguien, conocer gente nueva a través de estas plataformas, y bueno, una cosa llegó a la otra. Y también lo positivo que se descubrió también es que las personas por el confinamiento, porque antes si bien se usaban estas plataformas, las personas como que inmediatamente pasaban a una primer cita presencial, muchas veces ya la primera relación sexual en esa cita casi con una persona desconocida, donde habían chateado poco, de repente dos o tres veces, primero por la plataforma de las apps para conseguir pareja o sexo, y después a través de repente de textos o audio por WhatsApp. Ahora, por el tema de la pandemia, se dieron más tiempo antes de tener un encuentro presencial con el riesgo de contagiarse del coronavirus. Entonces, charlaron durante semanas y durante meses, y fueron pasando como a diferentes etapas hasta empezar con el sexo virtual y el encuentro presencial. Y eso favoreció el vínculo y darse cuenta si realmente había atracciones y si realmente había conexión. Otro de los aumentos que estuvo fueron los disfraces, ¿no? También. Y dicen que los que más se vendieron de enfermera sexy. Está bien porque es temático, ¿no? Durante una pandemia, está bien. Me siento mal, tengo fiebre. Claro. Sí, sí, totalmente. Hubo, muy bueno, ¿no? Porque las personas empezaron a adaptarse con nuevas conductas sexuales que parece que han sido, ¿no? El autorotismo, una conducta sexual mucho más afianzada, sobre todo en la mujer. La habilitación para usar juguetes sexuales, sobre todo más relacionados a la estimulación del clítoris, el famoso punto G, a usar los juguetes sexuales en pareja, el consumo de pornografía por parte del varón y también el consumo de pornografía femenina o feminista por parte de la mujer, que siempre se sintió como con mucho rechazo hacia la pornografía masculina por el contenido machista y sexista que tiene, ¿no? Y de sometimiento y de violencia hacia la mujer. Las citas virtuales, el sexting, todos estos nuevos hábitos sexuales han tenido mucho auge y le han dado a los seres humanos la posibilidad de poder ejercer su sexualidad porque si no, esta crisis era muy difícil de superar. También habíamos escuchado, no sé si era un médico, un científico, un estudio que hablaba de que una vez terminada la pandemia iba a haber una abertura mayor por el tema de la sexualidad, que iba a haber como más, no sé, ¿eh? Montelongo lo dijo en las noticias, pero estaba basado en una noticia. Claro, noticia postre. Me encantaría, me encantaría escuchar a Montelongo porque seguro tiene mucho para avisar, para decir y para predecir. Bueno, sí, bueno, por supuesto que la pandemia continúa y en nuestro país todavía tenemos que tener como muchas precauciones, o sea que estos hábitos sexuales se van a seguir incrementando esta tendencia. Ahora, sí, hay algunos expertos incluso que dicen que va a haber como un descontrol porque los seres humanos estamos como muy ávidos, nos estamos tratando de portar bien, pero estamos con largos periodos de represión, muy importante, entonces una vez que se dé el permiso parecería que va a haber como un descontrol y como con una práctica sexual de forma descontrolada, que eso puede ser peligroso. ¿Tú crees que va a ser así? Y vamos a ver, ya veníamos con conductas de riesgo de la mano del ejercicio de la sexualidad en las primeras citas de la mano del consumo de alcohol, del consumo de sustancias, y bueno, si no hay un buen control de impulsos, por supuesto que pueden ser conductas de riesgo también, no ya por el contagio del coronavirus, sino por el contagio de infecciones de transmisión sexual y también de la posibilidad de embarazos no deseados, ¿no? Pero bueno, los seres humanos, yo creo que en esta pandemia también hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido también a conversar mucho más, hemos aprendido también a reflexionar porque hemos tenido mucho más tiempo para la introspección, para estar a solas, para también darnos ese tiempo para conversar más con amigos, porque al no poder tener contacto físico, estamos como teniendo más tendencia a la conversación, al diálogo. Entonces, yo creo que si bien va a haber un auge en los encuentros sexuales, en los encuentros presenciales, los besos, los abrazos, que es lo que más prohibido está, las caricias, los besos, los abrazos, creo que va a haber, sí, como mucha necesidad de poner en práctica todo eso, pero de ahí a que haya un baby boom, de ahí a que sea una conducta de riesgo, vamos a ver. Por lo menos en nuestro país, yo creo que los uruguayos nos está costando, pero estamos realmente teniendo una muy buena conducta y esperemos que terminada la pandemia, bueno, de la mano también de los expertos que vamos a salir a orientar, a aconsejar, como siempre, quizás, vamos a ver los datos que arrojan, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, me parece esto o aquello y después pueden suceder otras cosas. Sí, sí, claro. Vamos a seguir investigando. Pero, ¿crees que dentro de lo malo de estar viviendo una pandemia se ha buscado la vuelta con el tema de la creatividad y de repente es algo que llegó para quedarse, ¿no? Sí. En las parejas, ¿no? Estos hábitos sexuales yo creo que llegaron para quedarse, pero escuchamos a nuestros pacientes mucho, que refleja bastante lo que dice la encuesta y que no sustituyen el encuentro presencial. Los y las pacientes nos dicen, necesitamos el encuentro cara a cara, necesitamos los besos, las caricias, los abrazos, no es lo mismo el levante cara a cara que a través de una aplicación. Sin duda que son sistemas que van a seguir creciendo y sobre todo eso lo está demostrando el primer mundo, pero no va a sustituir el encuentro presencial y el saludista cara a cara. Lo que tiene de malo el encuentro presencial después es que no hay filtro, ¿no? Porque ahora hemos utilizado filtro para poder mandar esa foto. Se han gastado todas las pantallas. Totalmente, decía, sí. Hemos utilizado muchos filtros. Ojalá ese filtro también sea como una vuelta un poquito atrás de que, bueno, de controlar un poquito este comportamiento tan impulsivo que veníamos teniendo, que veníamos observando que los chicos y las chicas, sobre todo las personas jóvenes, como decía recién, de la mano del alcohol, de la mano del consumo de sustancias, que adormece un poco la conciencia y baja el umbral de censura, teníamos conductas de riesgo, teniendo relaciones sexuales, de repente hasta sin uso de preservativo, tomando la decisión de no usarlo en esos encuentros que eran como muy impulsivos y yo creo que esta bajada, este hipercontrol y fomentar esta represión y el ser como más reflexivos y el cuidarnos, porque nos enfrentamos todos los días a la idea de que podemos contagiarnos y morir. Yo creo que eso puede también extenderse hacia otras conductas, sobre todo esto de las conductas sexuales impulsivas y que son conductas de riesgo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara. Licenciada Rosana Pomo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Un beso grande. Que pasen bien. Chao, gracias. Saludos a la presidencia. Chao, chao. Gracias.